Agustín Navarro aseguró al concejal no adscrito Juan Ángel Ferrer que las dos propuestas que presentó en tiempo y forma para ser tratadas en el pleno ordinario del pasado lunes y que no fueron incorporadas en el orden del día serían tratadas en el pleno extraordinario del día 5. Sin embargo, contra todo pronóstico, llegado el momento, Navarro ha pospuesto las iniciativas de Ferrer ante el asombro de los concejales populares que no daban crédito por lo kafkiano de la situación. La semana pasada en el pleno ordinario presenté dos mociones de urgencia, una para estudiar la viabilidad de municipalizar el servicio de la grúa y la otra para reducir los costes de la concesión de la general de parques y jardines. Las dos mociones estaban pensadas, una de los trabajadores especialmente de la grúa que llevan tanto tiempo con problemas económicos y la única forma de resolver esos problemas sería la municipalización del servicio y creo que también de mejorar el servicio que da la grúa y que da el aparcamiento público. Y por otro lado la reducción de una concesión que el año pasado nos costó un 35% más de lo que decía el plan de justa. Esas dos mociones el señor alcalde se comprometió a que hoy vendrían a debatirse en el pleno pero Agustín Navarro hace gala de lo que es un mentiroso. Pero hoy quien ha perdido son 32 trabajadores de la grúa, hoy quien ha perdido es el pueblo de Benidorm que tiene que pagar un 35% por encima de lo que la generala de Medianecumbre.